Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos y despacito, firma las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero que bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, dos lugares favoritos Favoritos, 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 también Házame sobrepasar tus ondas de peligro Y no vas a provocar tus gritos No te olvides que peguen Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video